Esta ruta comienza en el área recreativa en la isla, que está pasado el kilómetro 31 en la carretera que va desde el puerto de Cotos a Rascafría, la M604. El coche lo dejo en el segundo aparcamiento que hay porque el primero está cerrado. El desvío del aparcamiento está a la derecha un poquito antes del que hay para llegar al mirador de los robledos. El valle de la angostura es ideal para hacer senderismo cuando aprieta el calor, por el frescor de sus pinares y los arroyos que discurren dentro del mismo, entre el que destaca el arroyo de la angostura, que un poquito antes del puente del perdón, cuando se le unen los arroyos de la hombría y del aguilón, se convierte en el río Lozotia. En la ruta de hoy, desde la isla, cruzo el arroyo de la angostura para coger el sendero del pequeño recorrido 25, bordear la presa del pradillo y remontar el arroyo del balondillo hasta donde están los bosques de tejos. Una vez vistos los tejos, sigo hasta las lagunas, lagunillas más bien, del raso del baile, para desde allí ya volver siguiendo el arroyo de la angostura hasta la isla. Cruzo el arroyo por este puente que está totalmente remozado y en muy buen estado. Cruzo el arroyo. Un bonito mirador que tiene buenas vistas de la presa del Pradillo. A la derecha se ve una pequeña presa o azuz sobre el arroyo de la Angostura. El sendero está muy bien acondicionado, con pequeños puentes de madera para salvar los arroyos. El sendero de pequeño recorrido se va a la derecha cruzando el puente de madera. Y yo continúo hasta el arroyo del Varondillo que ya no abandonaré hasta los tejos. Llego a esta pista que voy a cruzar dos veces siguiendo siempre el curso del arroyo hasta llegar a los tejos. Decir también que por la pista se puede llegar a los tejos, es un camino más cómodo pero mucho menos montañero. Además siempre hay que poner un poco de aventura en las rutas. ¡Suscríbete al canal! Este sendero es bastante más complicado y abrupto que la pista, pero creo que es mucho más bonito también. Hay que cruzar el arroyo de los pinganillos que casi ni se nota y el arroyo de las zorras que lleva un poquito más de agua. Ya llego a la zona de los tejos que parece un bosque encantado. El tejo es un árbol de montaña muy longevo, puede vivir hasta 5.000 años. Este árbol es una gimnosperma, con lo cual no produce frutos sino arilos, que son objeto de deseo de muchas aves. La característica más conocida del tejo es que es venenoso. Produce una serie de alcaloides llamada tasina que se ha usado desde tiempos inmunoriales para envenenar. También tiene propiedades curativas, produce tasol que se utiliza desde los años 50 en tratamientos oncológicos. Este es el tejo milenario. El más antiguo que hay en la Comunidad de Madrid. En un tejo han vivido cientos de tejos. Es un árbol que vuelve a resurgir de sí mismo y por eso ha sido símbolo de la fertilidad eterna de muchos mitos y leyendas. Esto es debido a que el interior del tronco del tejo está hueco. Las raíces generan un tronco nuevo mientras se seca y cae el que lo rodea. Por eso es tan longevo y eterno. Están protegidos por una valla para evitar que se deterioren. Os voy a contar un secreto. Este tejo milenario es femenino. El masculino creo que no vivió ni 100 años. Aquí hay otro tejo catalogado como árbol singular de la Comunidad de Madrid. ¡Suscríbete al canal! La pista está muy cerquita de la zona de los tejos, a donde se llega por este camino que sale aquí a la izquierda. Este es el camino más fácil para llegar a los tejos. Y al final de la pista hay un camino que lo dejo para la próxima vez para ver a dónde llega. En esta bifurcación de la pista me voy a la izquierda para llegar al raso del baile. Me desvío por este sendero a la derecha que me llevará a la lagunilla del raso del baile. No es un sendero muy claro pero se avanza sin ninguna dificultad. Esta es la lagunilla. Se supone que en primavera o invierno tendrá mejor aspecto. Este camino me lleva otra vez a la pista. Es un camino bastante más claro que por el que he llegado. Vuelvo a la pista y sigo a la derecha. Sigo cruzando pequeños arroyos en la ruta. Me desvío a la derecha por este sendero por el que voy con el arroyo de la majada de la espina a mi derecha. Buscando otra lagunilla que hay por la zona pero que no encontré. No sé si es que ya está seca o no la vi pero el caso es que no la encontré. Por aquí debería estar la laguna pero el caso es que no había ni rastro. Así que bueno lo dejaré para otra época en la que haya más agua. El sendero no se pierde en ningún momento y está bastante claro. Por aquí voy a llegar a la colada del camino de las vueltas. Desde el puente de la angostura vuelvo a coger el sendero de pequeño recorrido 25 que ya me va a llevar con el arroyo de la angostura a mi derecha contemplando todas las pozas que hay desde aquí hasta la isla. A estas olas ya se puede ver a la gente disfrutando del arroyo y de sus pozas. Aunque no sé muy bien si se puede uno bañar o no. Porque con tantas prohibiciones. Acabo la ruta. Espero que os haya gustado y que nos veamos en la próxima.